La mejor manera de identificar un ave por su canto es escuchándolo muchas veces y asociando ese sonido a su nombre. Por eso, en este video tendrás una guía de los cantos de los pájaros más comunes de la Argentina, con el objetivo inicial que puedas identificarlos con facilidad. Cuando nos referimos a pájaros, hacemos alusión únicamente al orden de los paseriformes, o sea, aves pequeñas que cantan. Y al decir los más comunes, hacemos referencias a aquellos que tienen un mayor número de registros. Señalaremos al ave por su nombre popular estandarizado, seguido de su canto. Si el canto es muy corto, lo repetiremos varias veces para que no tengas que retroceder el video. Es importante señalar que el canto de las aves puede variar dependiendo de su función. En este video te presentamos los cantos más comunes de estos pájaros. Luego, realizaremos otro video con especies menos comunes, pero igualmente importantes para diferenciarlas dependiendo la zona geográfica. Acompañaremos el canto con una foto del ave en cuestión, para que, en caso de no conocerlo por su nombre, puedas asociarlo a su forma y color. Ahora sí, comenzamos. Hornero ¿Qué pasa? Crestudo Curutíe colorado 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 Curutíe blanco 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 ¡Gracias! Choca amarilla Piojito Silvón Mosquita estriada Piojito Silvón Mosquita ojo dorado Piojito Silvón 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 ¡Suscríbete! 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 Piojito iris ¡Suscríbete! 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 Suirirí amarillo Calandrita Vente veo rayado Tuquito rayado Vente veo común Vente veo rayado Suirirí real Vente veo rayado 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 Vente veo rayado